que es el martirologio romano entonces es uno de los libros del rito romano que muestra o que está escrito la vida de los santos el antiguo martirologio romano el martirologio tradicional enfatiza mucho por ese término martirologio los eventos del martiro de los santos y cuenta con mucha precisión cómo fue que sufrió el martiro los tormentos del martir va a decir que él fue ahorcado que él fue flagelado que él fue etcétera etcétera entonces cuenta la vida de los santos normalmente cuando hacemos la lectura en el rito de san pio quinto dentro del oficio de prima quiera decir el oficio de la mañana o de la primera hora del día lo hacemos siempre con la lectura de los santos que vamos a festejar el día siguiente y no los que vamos a festejar ese día entonces hoy el oficio de la mañana cuando se recita en el coro cantamos la lectura del martirologio que corresponderá al día de mañana